bueno pues que continuamos en la plaza del pescado bueno como te lo está pasando tu niño bueno llevamos los primeros minutos del año y aquí todavía la gente sigue con la música basándose lo del carajo como estáis viendo no vengas pero otra gente había hace un rato y ahora más todavía que hay arriba de la plata mira señores mira este disfraz que tenemos aquí que está muy bien conseguido yo creo que esto es el castillo de business y completo y todo el mundo echándose fotos porque lo tienen justamente detrás y qué disfraz es el que más está llamando la atención de los que llevamos viendo visto por aquí es que todos tienen sus puntos no tienen su cosita no niños y todo está muy bien pues mira mira ahí como estamos viendo en la puerta de la iglesia de san agustín sigue todavía todo lleno es justamente en el campanario donde está el reloj de la iglesia de san agustín estamos viendo que ya marca el 2016 ya estamos en el 2016 los primeros minutos del 2016 y nosotros seguimos por aquí mitad por la plaza del pescado la noche ha empezado llevamos muy pocos minutos del 2015 2015 a 2016 y nosotros vamos a seguir caminando por las carpas para ver lo que vemos por ahí arriba señores esto se está poniendo muy bien algo pasará señores algo pasará vámonos que nos vamos adelante